Cuba Información En noviembre, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución de urgencia por 325 votos contra 240 sobre la situación de derechos humanos en Cuba. Parecen los últimos exceptores de quienes aún defienden la llamada posición común europea sobre Cuba, que acaba de ser liquidada. Desde 1996 ha condicionado la cooperación a cambios políticos en la isla. El resultado, un absoluto fracaso. La citada resolución es doblemente cínica. Primero, el Parlamento Europeo parece olvidarse de sus propias violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La xenofobia como política de Estado, la brutalidad policial, el intervencionismo en Siria y otros países. Segundo, el Parlamento Europeo practica una observación muy selectiva que ignora los crímenes de gobiernos amigos, como el de Colombia u Honduras, donde se extermina a líderes sociales. El de Argentina, donde las políticas neoliberales traen de nuevo desempleo, hiperinflación y hambre. O el de Israel, cuya represión contra el pueblo palestino ya no tiene límite alguno. Pero lo verdaderamente grotesco es que, desde Europa, traten de dar lecciones de democracia a Cuba. Porque, ¿cuál de las constituciones de la Unión Europea ha pasado, como en la isla, una consulta popular de tres meses en la que ha participado la inmensa mayoría de la población? ¿Qué reforma económica o laboral ha sido consultada, como en Cuba, en las fábricas y universidades de Italia, Francia o Polonia?